en español, gracias. Voy a plantearles aquí un proyecto que me imagino es de conocimiento de todas las personas aquí presentes, que recoge una propuesta que surgió desde diversas comunidades en el Ecuador, en mi país. Aquí tenemos una propuesta que debe ser analizada colectivamente y que puede abrirnos la puerta para repensar el mundo. Es importante entonces rescatar la iniciativa de la Fundación Hannibal para presentar esta propuesta ecuatoriana en este contexto. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata cuando hablamos de la iniciativa Yasuni-ITT? Hablamos de una propuesta que constituye sin duda alguna una visión revolucionaria y de vanguardia, en la forma de aproximarnos al manejo de los recursos naturales, en primer lugar, y sobre todo de imaginar una nueva forma de organizar el mundo. Para empezar con esta propuesta, lo que hace el Ecuador es decirle al mundo, nos comprometemos a no explotar una cantidad importante de petróleo, unos 850 millones de barriles de petróleo pesado, de menos de 15 grados API, que constituyen un 20% de las reservas del país, a cambio de una contribución de al menos del 50% de lo que significaría la explotación de este recurso petrolero. Estamos hablando aquí en principio de unos recursos que en términos constantes, eliminado el tema de la inflación, nos darían un valor aproximado de 7 mil millones de dólares. El Ecuador dice, vamos a dejar el petróleo en el subsuelo, 850 millones de barriles de crudo pesado, a cambio de una contribución internacional que equivalga al menos al 50% de los ingresos que obtendríamos exportando ese petróleo. Esta es la tesis muy corta y muy fácilmente expuesta. Nosotros planteamos esto desde un principio claro y fundamental. Renunciamos a la explotación y por lo tanto a los ingresos petroleros que salrían de este campo, Ixpingo, Tambococha, Tiputini, el ITT, a partir del principio de la corresponsabilidad. No se trata de una compensación internacional que se está pidiendo a la comunidad mundial a cambio de no explotar el petróleo. No es que estamos solicitando simplemente un apoyo, una ayuda al desarrollo, una compensación por no hacer algo que deberíamos de todas maneras realizar, asumir la defensa de esa región de la Amazonía, sino que partimos del principio de la corresponsabilidad y pedimos a la comunidad internacional financiar este proyecto para una serie de actividades que conducirán a transformaciones estructurales en nuestro país. Por ejemplo, con los recursos que se obtengan de este fideicomiso, de este fondo especial a ser financiado por la comunidad internacional, queremos dar paso a una transformación de la matriz energética ecuatoriana, alejarnos del petróleo y concentrarnos en las fuertes alternas de energía. Queremos proteger los 40 parques y áreas de reserva natural establecidas en nuestro país. Queremos dar paso a una masiva reforestación y también atender demandas de proyectos sociales para las comunidades que habitan en esas regiones y destinar recursos para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esta propuesta, de hecho, supera largamente lo que constituye el Convenio de Kioto. No es una propuesta que busca reducir las emisiones de CO2, sino evitar las emisiones de CO2, algo que no considera el Convenio de Kioto, que como ustedes bien saben, no ha sido suscrito todavía por todos los países del planeta, sobre todo por uno de los más grandes y que más contamina, como son los Estados Unidos. Partimos entonces desde un principio de corresponsabilidad compartida, pero diferenciada. Hay países que tienen que aportar más que lo que van a aportar otros. En ese sentido es importante tener en consideración dónde queda el ITT. El ITT queda en la región oriental del Ecuador, ahí tienen ustedes en el mapa, en el extremo derecho del Ecuador, y en ese extremo derecho está una región que se conoce como ITT por los nombres de los campos petroleros en donde se encontró crudo en exploraciones realizadas ya hace varias décadas. Estamos hablando de que en los campos Ixpingo, Tambococha y Tiputini hay petróleo por ochocientos cincuenta millones de barriles, un crudo pesado de menos de quince grados API. Este campo se encuentra ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní. Hay que estar muy claros. No estamos proponiendo la protección total e integral del Parque Yasuní si no estamos proponiendo la protección de una parte del Parque Nacional Yasuní donde está este crudo, insisto, en el campo Ixpingo, Tambococha, Tiputini. Esta es la ubicación de este campo en la Amazonía. Ahí donde existen ochocientos cincuenta millones de barriles de petróleo, hay otros elementos a ser considerados. En primer lugar, en esa región viven pueblos libres en aislamiento voluntario. Se conoce de la presencia con seguridad de dos de ellos, los Tagaeri y los Taromenane, y seguramente también de los Oñamenane, que están muy cerca de la región del Perú. En ese sentido, hay que tener en consideración que su vida podría estar en riesgo si hay actividades petroleras. Nosotros ya sabemos lo que significa eso. En otras experiencias voy a mencionar más adelante. Una segunda razón fundamental, la primera diría básica, la vida de personas estaría en riesgo si se explota el petróleo. Una segunda importante es la existencia de un gran banco de información genética. O si ustedes quieren, en términos mucho más sencillos, esta es una suerte de Arca de Noé, que se protegió del enfriamiento global de la época de la glaciación y se configuró ahí una reserva del Pleistoceno. En ese sentido, sabemos que hay, por ejemplo, un mayor número de especies de ranas y sapos nativos que en toda América del Norte, Estados Unidos y Canadá juntos. Hay en una hectárea del ITT un mayor número de especies de árboles nativos que en todos los Estados Unidos y el Canadá. En una sola hectárea se estima que hay 100 mil especies de insectos. Esta es la diversidad más concentrada, más alta de todo el planeta en cualquier tipo de grupo animal. Para que tengan ustedes una idea muy rápida, les voy a presentar algunas láminas en donde se ve el animal o el tipo de animal al que me voy a referir, el número de especies existentes a nivel mundial y el número y el porcentaje en la región del Yasuní, en la región del ITT. Ahí tienen ustedes el caso para los anfibios, supone un 28 por ciento de las especies existentes a nivel mundial están en el Yasuní, en el ITT. Para los reptiles, un 33 por ciento de las especies a nivel mundial están en el ITT. El tema de las aves, tenemos un 34 por ciento de las aves, las especies de aves están en esta región privilegiada. En el caso de los mamíferos, las cifras fluctúan entre un 27 y un 33 por ciento. Para los peces, entre un 12 y un 16 por ciento. Para las plantas, entre un 7 y un 10 por ciento. No hay ninguna duda de que estamos frente a una enorme reserva de biodiversidad, que es un tema que también debe preocupar a la humanidad entera. Además, si se llega a explotar el crudo del ITT, esos 850 millones de barriles de crudo pesado, se produciría una emisión de CO2 de 410 millones de toneladas. Yo creo que esa es una cantidad enorme que recalentaría mucho más, más la atmósfera. Para que tengan una idea, 410 millones de toneladas de emisiones evitadas, evitadas, equivale a la emisión anual de Francia o de Brasil. Estamos hablando entonces de cantidades importantes en una región muy pequeña del planeta, en donde además hay la vida de los seres humanos en juego y la existencia de una enorme biodiversidad. Pero hay algo más que eso. La potencialidad del ITT es mucho mayor que sólo proteger la vida, que de por sí ya es motivo suficiente para movilizarnos y poner en marcha esta iniciativa. Aquí hay otras opciones que nos permiten a nosotros avanzar en el manejo global de bienes comunes públicos globales. Esta es una oportunidad que tenemos los habitantes del planeta y no sólo los del Ecuador. Incorpora, como lo dije al inicio, el criterio de corresponsabilidad compartida y diferenciada. Los países ricos, mayormente desarrollados, tienen que asumir su mayor responsabilidad con este tipo de iniciativas. Y ahí se abre la puerta para cambiar la relación entre países desarrollados y países subdesarrollados, para pensar en nuevas formas de cooperación internacional. Ya no es simplemente la ayuda al desarrollo, cuánto me sobre y cuánto puedo dar a los que menos tienen, sino que partimos de un principio de corresponsabilidad y abrimos también la puerta a algo que tiene que ser discutido, el tema de la deuda ecológica. Los países ricos tienen una enorme deuda ecológica en relación con los países más pobres y los países pobres son acreedores de la deuda ecológica. Este es un planteamiento que también merecería un amplio debate y una amplia discusión. Luego, ya lo hemos dicho, protege la biodiversidad, sin duda alguna, un bien común global que tenemos que asumir con enorme responsabilidad. Garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la vida. Permite también caminar hacia una economía postpetrolera, ir avanzando ya hacia la finalización de la época de las energías fósiles. Esta es una propuesta clara y precisa. Vamos a dejar en el subsuelo el 20% del petróleo existente en el Ecuador y nosotros tendremos que construir una matriz energética no tan dependiente de las energías fósiles, algo que debemos ir asumiendo en el planeta y que entiendo que casi todos los países del mundo tienen ya como una de las metas fundamentales. Adicionalmente, estamos dando una respuesta efectiva y concreta para enfrentar el calentamiento global y los cambios climáticos. Esta es, en esencia, la propuesta del ITT, del Yasuni ITT. Y la asumimos también no sólo a partir de nuestra responsabilidad con el futuro, con nuestros hijos y con nuestros nietos, sino reconociendo las experiencias de lo que ha sido la actividad petrolera. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver cómo la actividad petrolera produce una serie de efectos en una selva y más en una selva amazónica con una enorme biodiversidad. Produce efectos cuando se establece la torre de exploración y luego la torre de explotación. Cuando se construyen los ductos, cuando se construyen las carreteras, cuando se produce la emisión de gases y luego normalmente se da paso a una serie de efectos contaminantes que impactan en el suelo, en el aire y también en el agua. Nosotros ya lo vivimos en el caso ecuatoriano y tenemos que acusar enormes y grandes pasivos ambientales por la actividad petrolera. Los pasivos ambientales que dejó la compañía Chevron Texaco en el Ecuador superan largamente los daños ambientales provocados por el hundimiento de la plataforma de la British Petroleum en el Golfo de México. Se estiman como valores mínimos 27 mil millones de dólares de pasivos ambientales. Hay otros cálculos que hablan ya de cerca de 90 mil millones de dólares, 90 mil millones de dólares por impacto de la actividad de la Chevron Texaco. Tenemos también que anotar que la actividad petrolera en los años 60 y 70 condujo a la desaparición de dos pueblos enteros en aislamiento voluntario, los tetetes y los zanzahuaris. Adicionalmente sabemos que los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas y a los habitantes mestizos de la región fueran sumamente altos y eso no podemos correr el riesgo de repetir y consideramos que las provincias petroleras amazónicas son las más pobres del Ecuador. Como un dato final doloroso y complicado es que la actividad petrolera ocasiona mayores enfermedades. El índice de cáncer en la Amazonía petrolera está en el orden del 31% cuando en el resto del país está en el orden del 12.3%. Creo que hay entonces algunas razones para explicar esta iniciativa que surge desde la sociedad civil. El surgimiento de esta iniciativa tiene que ver con el rechazo de las comunidades indígenas y de colonos a la actividad petrolera. Algún día surgió el reclamo de basta de petróleo en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana y eso se plasmaría incluso en un juicio contra la compañía Texaco que tendrá que responder por los pasivos socioambientales que son sumamente elevados. Adicionalmente tenemos experiencias de resistencias de algunas comunidades amazónicas ante la actividad petrolera como la comunidad de Sarayacu. Yo alguna vez comparaba a la comunidad de Sarayacu como el pueblo de Asterix y Obelix que resisten ante el embate de los romanos ahora transformados en petroleros gracias a un sauvetranc a una poción mágica que es la organización y el respaldo internacional. Muchos de los que están aquí presentes deben haber oído hablar de Sarayacu y quizás más de uno debe haber apoyado la resistencia del pueblo de Sarayacu. Hubo también reflexiones académicas pero no desde la lógica de los bienes comunes globales. No teníamos todavía esa reflexión teórica para sustentar nuestra posición y ahí planteamos en un libro Ecuador post petrolero la necesidad de ir pensando un Ecuador que no dependa del petróleo y naturalmente una propuesta política que se plasmó en el plan de gobierno del actual presidente de la república quien recogería en el año 2007 esta iniciativa y quien pondría en marcha esta propuesta que ha estado caracterizada por puntos de alza y por puntos de baja en concreto desde el inicio hubo dos alternativas la opción a dejar el crudo en el subsuelo y la opción b extraer el crudo en el subsuelo puede parecer paradójico y contradictorio que se hayan propuesto estas dos iniciativas pero no se olviden que en el caso de Ecuador estamos hablando de un país que depende del petróleo el petróleo significa más del 50% de nuestras exportaciones el petróleo representa más del 20% del producto interno bruto el petróleo financia casi el 50% de los ingresos fiscales para un país petrolero tomar esa decisión de no explotar el petróleo no es una cosa muy fácil abrió la puerta a un proceso conflictivo y nada nada fácil de resolver los problemas y nosotros hemos ido avanzando con posiciones positivas y posiciones negativas esta iniciativa se presenta por primera vez públicamente en enero del año 2007 luego se la lanza oficialmente en junio del 2007 y justamente es una casualidad estamos dos de los ministros de ese entonces que pusimos en marcha esta iniciativa maría fernández espinoza que en esa época era la ministra de relaciones exteriores y alberto acosta que les habla que era ministro de energía y minas y pusimos en marcha esta iniciativa que no ha sido fácil sostener porque a pesar de que ha habido momentos estelares cuando se presentó a nivel internacional ha habido otros momentos difíciles y permítame que yo resalte lo que ha significado el apoyo de alemania y no lo hago porque estoy ahora en berlín sino porque es una realidad y hay que hacer justicia una de las primeras voces de apoyo que se recibió para esta iniciativa vino del bundestag del parlamento alemán en junio del año 2008 ya se recibió una primera propuesta concreta eso movilizó recursos de la gtz para financiar una consultoría y eso dio lugar posteriormente a que se recoja ya de manera oficial por parte de todos los bloques parlamentarios del parlamento alemán una posición de apoyo al itt y se firmó una etapa muy compleja momentos un fide comiso como garantía de la solvencia y de la seriedad seriedad que asume el gobierno con la que asume el gobierno ecuatoriano esta iniciativa ha habido momentos difíciles y complejos no lo niego uno por ejemplo tiene que ver con las dudas del señor presidente de la república a veces apoya a veces duda entendible las presiones de las petroleras son enormes hay muchos negocios que no se van a hacer no sólo es el hecho de la extracción y exportación de petróleo sino todos los negocios que no se harán para realizar esa explotación de petróleo se calculan entre cinco mil y siete mil millones de dólares las inversiones quizás mucho más para obtener esos ochocientos cincuenta millones de barriles de crudo pesado luego tenemos presiones que hubo que provocaron la renuncia de alguien que había impulsado esto con mucha intensidad como el canciller van der falconi e incluso debo anotar con preocupación la posición sorprendente del ministro nivel de cooperación alemana que habría retirado estaría retirando el apoyo del gobierno alemán al cual ya se había comprometido el parlamento dejo constancia de mi sorpresa de mi desagrado porque no hablaría bien de la seriedad de un gobierno de un estado como es el gobierno de la república federal de alemania en este contexto en este contexto quisiera yo concluir con un par de reflexiones y que quede absolutamente claro para el ecuador representa el veinte por ciento de nuestras reservas petroleras para el mundo significa no consumir petróleo por nueve o diez días eso es lo que estamos pidiendo hagamos un esfuerzo entre todos para abrir la puerta a un reencuentro de los seres humanos con la pachamama con la naturaleza y comenzar a pensar en otro tipo de organización mundial otro tipo de relaciones entre los países y de los seres humanos con la naturaleza yo creo que esto nos abre la puerta incluso para comenzar a pensar en la declaración universal de los derechos humanos todos nosotros tenemos la palabra este no es un proyecto sólo de los ecuatorianos sino de todos los habitantes del planeta muchas gracias gracias